Señor Presidente de la República, le hablo con el cariño y el respeto de siempre. Mi corazón me pidió una pluma para dirigirme a su persona. Soy una persona que está a favor de la Cuarta Transformación. Hasta el momento he sido un preso político y siempre he estado peleando contra el mal gobierno de Baja California, defendiendo a los grupos más vulnerables. Así, en contra del señor gobernador, Kiko Vega, y el presidente municipal, Juan Manuel Gastelum, por defender el caso de los carros chocolates, que diariamente se decomisaban de 100 a 150 carros, los cuales eran subastados y les robaban el patrimonio que con sacrificio y esfuerzo las familias tijuanenses los compraban, ya que no es un delito. Y es por eso que le pedimos que regule esa situación. Es por eso que fue víctima de más de tres fabricaciones de delitos, los cuales jamás he golpeado a un servidor público, pero dicen que estorbo las funciones que son supuestamente el robo a los ciudadanos de la ciudad de Tijuana. Asimismo, las múltiples amenazas de muerte por el gobernador Kiko Vega, el cual lava millones de dólares de los fondos federales. Esos millones de dólares los lava con sus empresas, las cuales se asocian como Grupo Melo, donde más de 300 familias perdieron sus viviendas, que con sacrificio, dolor y dedicación las construyeron y amor. Yo les estuve entregando 40 toneladas de ayuda humanitaria semanalmente a ellos, y recibimos amenazas de muerte al estar yo hablando con el ejército mexicano, al encontrar cartuchos de dinamita en el cerro, donde dinamitaron, y es por eso que me amenazaron de muerte para que me callara, al igual que a los pobladores que perdieron sus casas. Es por eso que inició la cacería en mi contra. Y como saben perfectamente que yo no me dedico al negocio de las drogas, y no soy narcotraficante, pues no me pueden poner, ni me podían poner droga en mis vehículos. Es por eso que lo único que a ellos les pudo servir son estos delitos, que no son ni siquiera delitos, porque dicen que estorbo las funciones de robo a los ciudadanos bajacalifornianos. Eso es un complot político en tiempos políticos, ya que la Isaola, el teniente coronel, es parte del PAN, él es un activista 100% panista, él jamás es del PRD, y es por eso que a él no lo atacan. Y esta última problemática que tuve, donde me apuntaron con un arma, y fui golpeado, y yo solamente lo que hice fue defenderme, ¿sí? Qué casualidad que las cámaras no ven cuando me golpea esa persona, ni cuando me saque el arma. Esa persona, el abogado Micrón, yo lo perdono de todo corazón, ya no me importa el pasado, lo que quiero es salir, ya por las múltiples amenazas de muerte que tengo en mi contra, por parte del gobernador y el presidente municipal, Juan Manuel Guastelum, y también del teniente coronel, la Isaola, abran los ojos, queridos hermanos ciudadanos, yo soy apolítico, soy un ateo político, pero solamente, con Bonilla, y con González Cruz, vamos a poder tener la línea directa con el gobierno para poder solucionar las cosas de los grupos más vulnerables, yo soy presidente de Tijuana, del grupo Colosista, el cual se unió a Morena, con más de 170 mil afiliados, completamente, que estamos conscientes, en esta cuarta transformación, señor presidente de la república, aquí tiene un tigre, solamente que su tigre, está enjaulado, y acabo de salir de dos operaciones, las cuales, pues desgraciadamente, perdí mi brazo, al 75%, solamente tengo movilidad, en tres dedos, pero eso no importa, mientras tenga vida, nosotros seguiremos luchando, porque somos revolucionarios, somos gente que creemos en el pueblo, y para morir nací, señor presidente de la república, y queridos hermanos todos, deseo que se haga público esto, ya que también, los licenciados que contraté, me abandonaron, y me robaron más de 5 mil dólares, y el último, que me acaba de robar 25 mil dólares, que le mandé, al licenciado Omnicron, al cual, fue que lo golpeé, después de su agresión, para que me dejaran salir, de prisión, ya que se puso de acuerdo, con más de 6, fiscales, que no es posible, 6 fiscales, para este caso tan simple, 6 fiscales que mandaron, junto, con su jefe, y, en su procurador, es una vergüenza, soy un preso político, y es hora, que México despierte, estamos a tiempo, queridos hermanos, faltan, unos días para las elecciones, hay que hacerlo debido, si ganamos, ganamos, todos los baja californianos, porque ahora si me piden favores, con mucho gusto, no voy a estar en contra del gobierno, es un diálogo, el que tendremos, para que nos escuchen, por favor, recapaciten, el teniente coronel, la Isaola me tendió una trampa, y me provocaron, saben perfectamente, que yo tengo problemas, de ira, me provocaron, y mi reacción, al golpe, y a que me sacaran el arma, fue defenderme, no soy un criminal, no vendo drogas, estamos con los seres, los quiere mucho, Iván Rebele, no sé, eso es un problema, entonces, la verdad,